En Cortita y Alpete contamos lo que dejó la fecha número 21 del torneo federal A de la Zona D o también llamada Zona Norte. Viajamos a Rafaela donde se enfrentaron el local 9 de Julio ante Sarmiento de Resistencia. Al comienzo del partido 9 de Julio estaba último y Sarmiento segundo buscaba la punta. Los de Resistencia abrirían el marcador de penal, lo convirtió su goleador Olego, pero luego el Julien se daría vuelta al resultado con goles de Centurión y el golazo de Román Bravo para poner el definitorio 2 a 1 para el local. ¡Qué golazo que se mandó el amigo Román! El día sábado en Corrientes, que vieron las caras un poco unidos y que me hace tiro con polémico final por la decisión del árbitro Joaquín Gil de no cobrar un gol a favor de Lauri Rojo por posición adelantada que no existió, fue un empate a cero para que el Albo siga puntero. En Formosa se jugó el clásico entre Sol de América y San Martín con victorias del Solense y gol de Osurac para que haga su festejo característico. Sol de América se afianza en la tercera posición. Sol de América Luego de que por malos resultados Nasta deje de serlo, el nuevo DT, Adrián Gorostidi, el día jueves firmó y tuvo su primera práctica con el plantel. El día domingo, el Santos se enfrentó ante el último de la tabla, Crucero del Norte, y empató 0 a 0 en 10 presentaciones en el Marte Arena. El Santos sumó 6 empates. El que tuvo fecha libre fue Central Norte, que entre semana inauguró las luces del doctor Luis Güemes para un partido oficial Noche Histórica para el Cuervo. Llegamos al final de cortita y al pie. Te cuento rápidamente, 9 de julio le ganó 2 a 1 a Sarmiento. Boca Unidos empató con Gimnasia 0 a 0. Sol de América le ganó 1 a 0 a San Martín de Formosa. La juventud antoniana empató con Crucero del Norte. Por su parte quedó libre Central Norte. La tabla de posiciones del torneo. Gimnasia puntero con 35, segundo Sarmiento con 31, tercero Sol de América con 29, cuarto Central Norte con 25. Último de la tabla, Crucero del Norte con 20 unidades. La próxima fecha, Crucero del Norte enfrenta a Boca Unidos, Gimnasia Sol de América, San Martín contra 9 de julio y Sarmiento contra Central Norte. Queda libre Juventud Antoniana. Llegamos al final de cortita y al pie.